Uruguay es el próximo obstáculo de la tri y la garra chua viene de triunfar sobre Chile y con ganas de cobrar revancha de lo sucedido cuatro años atrás donde cayeron goleados por 4 a 2. Ahora Einer Valencia salta como el máximo exponente en ataque de los dirigidos por Félix Sánchez Vaz y justamente el delantero del Internacional tendrá que destrozar a un cercano amigo para poder así conseguir la victoria para la selección de todos. Sergio Rochet es el compañero y amigo del club del Superman ecuatoriano. El guardameta tratará de evitar los ataques tricolores en el escenario de la Casa Blanca este martes 12 de septiembre. Einer y Rochet son compañeros apenas dos meses y el uruguayo llegó al club brasileño en julio de este año donde ha conseguido pasar a semifinales de la Copa Libertadores. Dentro del en sí del partido de Uruguay versus Ecuador será el décimo segundo partido entre Ecuador y Uruguay. Diez ya se han disputado en la altura de Quito, dos de los cotejos disputados, la garra ha ganado cinco, ha perdido cuatro y ha empatado en apenas dos. En las últimas tres visitas de los campeones del mundo todos los enfrentamientos terminaron a favor de la selección de todos, mientras que en la última derrota de Ecuador fue en las eliminatorias a Sudáfrica 2010 cuando cayeron por un solitario tanto de Luis Suárez. ¿Qué piensan ustedes? Dejenos saber en los comentarios. Gracias por su visita.